¿Qué querés? Vos sabés que yo estoy por entrar al juego. Sí, algo escuché. Bien. Necesito que me hagas una huchada, ¿sí? Tírame un centro. Con Astor. Tírame un centro con Nacha. Hablales bien de mí. ¿Por qué? ¿Yo te hago algún favor a vos? No. ¿Vos te piensas que esto es un juego? Qué divertido que se disfruta. Por tu cara de culo me doy cuenta de que no. ¿Sí? Ahora yo estoy listo. Listo para lo que viene. ¿Listo para qué? Quédate donde estás. Haceme caso. Por acá, mi amor. Por acá. ¿No? No. No. ¿A dónde la habrán llevado? ¿A dónde? 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 ¿A dónde?